Ya es definitivo, Ferrovial se va de España, la Junta de Accionistas ha aprobado el cambio, lo que significa que también la Junta de Accionistas apoya la gestión de la dirección de Ferrovial a pesar de todas las amenazas, de todo el señalamiento que han sufrido por parte del Gobierno. Esto tiene una doble lectura, porque evidentemente la Ferrovial no se va por pagar menos impuestos. Impuestos a sociedades en Holanda es un pelín más alto que en España. Se va por la incertidumbre jurídica que hay en España desde que gobierna el señor Pedro Sánchez con la ultraizquierda y el entorno de ETA. Nunca antes en la historia de la democracia se había acosado, señalado y demonizado a los empresarios, al emprendimiento y a los autónomos como se ha hecho durante el Gobierno de Pedro Sánchez.